¡Suscríbete al canal! Un montón que quiero leer este libro, que es del que vamos a hablar hoy, Una vida sin principios de Henry Toró. ¿Te digo Toró? Estábamos todos seguros que sea así. Así que me lo mandaron, lo leí y lo vamos a sortear. Estoy muy feliz, así que espero que participes. Y ahora vamos a hablar un poco. Primero quiero mostrarles la belleza que es la edición, porque además de esto tiene ilustraciones, es una belleza. Vamos a presentarlo en sociedad. Henry Toró era, fue filósofo, escritor, naturista, fue agromensor, trabajó en una fábrica de lápices. Vivió desde 1817 a 1862, 44 años. Y la verdad que es conocido como sus obras son, que voy por ellas, Desobediencia Civil y Walden. Él fue un gran pensador y se cuestionó un montón de cosas de las que ocurrían en ese momento. Y es increíble que estamos hablando de un libro que este se publicó en 1863. Y me pareció tan actual, con reflexiones tan, tan buenas y tan puntuales, claras y concretas y sencillas que decís, este chico lo escribió ayer, ¿no? Básicamente. Me encantó. Esto surge de una reflexión. Él se tomó dos años. Igualmente ya venía escribiendo de muchas cosas antes. Fue como protegido de Emerson. Estaba leyendo recién su biografía en Wikipedia. Fue progresivo. O sea, Emerson lo tomó como dentro de su... Para ayudarlo como un estudiante. Estuvo cuando él se fue dos años a vivir en una cabaña. Se fue dentro del predio que él tenía. Y la verdad que hizo un montón de cosas. Este libro a mí me encantó. Me pareció que tenía como entradas muy cortas, con reflexiones muy concretas, y que te llamaban a pensar un montón en la vida. Digamos, en lo que estamos haciendo. Habla sobre el trabajo, sobre el consumismo, sobre el dinero, sobre el tiempo. Y también tiene toda una parte de reflexión. En ese momento estaban todos los buscadores de oro y las reflexiones que él les llamaba de eso. Pero como verás, no sé si se ve, pero marqué todo. Y no solamente marqué, sino que subrayé. Debes ganarte la vida amando. Te tiro una. A ver qué más subrayé. Tiene dibujitos. La verdad que me encantó. Incluso en nuestra ciencia y nuestra filosofía comúnmente no hay una verdad absoluta de las cosas. Y así arranca. Entonces, lo que me gustó, mirá que yo no suelo leer libros que no sean ficción, o sea, de reflexión filosófica. Y me pareció que era muy claro, muy concreto, que expresaba su punto de vista, que estaba muy bien explicado, y me encantó. Así que totalmente recomendado a Toru, Toru, una vida sin principios, y lo vamos a sortear. ¿Qué significa esto? Que si querés participar, las condiciones están abajo, pero son muy fáciles, hay que compartir, hay que darle like, compartir este video, y dejar, quiero participar, para que yo pueda sortearlo. Va a haber tiempo el 2 de noviembre, en mi cuenta de Instagram, que es marina-escribe, voy a agarrar a todas las personas, voy a agarrar uno de esos cositos para sortear, y se llevan este. Si no compro otro, se van a llevar este libro mío, mío, intervenido por mí, y marcado por todo. Pero me gustó tanto, que creo que me voy a comprar uno, y les voy a mandar uno nuevo, y me quedo este. Pero si no, se los mando. Así que bueno, muchísimas gracias, ya pueden participar a partir de este momento, y hasta el 2 de noviembre del 2020. El 2 de noviembre, a las 12 de la noche, cierra, y hago un videíto, y contamos quién es el ganador. Así que contame, si leíste más de Toru, o si leíste autores similares. Ya saben que todo lo divertido, siempre pasa acá abajo. Y muchísimas gracias, por estar del otro lado. Hasta luego.